Es que os voy a decir el nombre de la receta de hoy y ya vamos a empezar a salivar. Vamos a hacer unas torrijas, estamos en época de torrijas, pero torrijas de chocolate y nata. Unas torrijas de chocolate que van a llevar un poquito de nata, pero una nata casera que vamos a montar. Ya veréis qué espectáculo de receta. Y las torrijas de chocolate y rellenas de chocolate, con un chocolate maravilloso que encontramos, además artesano, en Berja, provincia de Almería. Como ya sabéis, en Cómetelo nos gustan los buenos alimentos y las elaboraciones tradicionales. Por eso estamos hoy en Berja, en la provincia de Almería, para conocer una joven empresa que ha recuperado después de casi dos siglos el chocolate artesano en la zona. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy el gerente de Chocolate de la Virgitana. Estamos instalados en el municipio de Berja. En el año 2015 empezamos este proyecto por afición al chocolate y somos la única empresa de elaboración de chocolate con certificación ecológica de Andalucía. Desde esta empresa se han propuesto reinventar el mundo del chocolate y, para ello, lo mejor es empezar por una cuidada selección de las materias primas. Los cacaos son de distintos orígenes. Tenemos de Perú, tenemos Ghana o tenemos Venezuela. Y directamente la manteca son de los mismos orígenes porque proceden del cacao. Y luego el aceite de oliva es de Almería. Otro de los logros es la recuperación y mejora de las fórmulas tradicionales de elaboración de chocolate de algarroba, un producto sano y natural. Torrijas. Es verdad que nosotros hemos hecho ya, en estos años, muchos tipos de torrijas. Las torrijas tradicionales, con leche, otras de vino. Hemos hecho incluso torrijas saladas, torrijas rellenas de crema pastelera. Algunas torrijas hemos hecho con un poquito de chocolate, pero una torrija de chocolate rellena de chocolate, eso nunca lo habíamos hecho hasta ahora y por eso queremos compartirlo. Vamos a hacer algo diferente. Vemos los ingredientes y empezamos. Para las torrijas utilizaremos leche, pan de torrijas, también un poco de canela, por supuesto chocolate, limón, huevos, canela molida y azúcar. Y nuestra nata montada casera con queso crema, azúcar y nata. Pues nos ponemos manos a la obra con nuestras torrijas, muy sencillas, para que nos vayamos entendiendo. Haceros una idea. Si una torrija la empapamos con vino o con leche, tenemos torrijas de vino, tenemos torrijas de leche. Si la queremos que sea de chocolate, ¿con qué la empaparemos? Pues con chocolate. Vamos a hacer una especie de leche con chocolate y vamos a empaparla. Dependiendo de la concentración de chocolate, os quedarán las torrijas más claras o más oscuras. Quedarán color cremita o color cacao, cacao, chocolate puro. Y después le vamos a introducir a cada uno una oncita o un poquito, más que una onza, algunos trocitos de chocolate. Y aquí sí que hay que hacer una clara distinción para que no haya dudas en casa. Si lo que queréis es que la torrija dentro tenga siempre, haceros una idea, el chocolate cremoso, el chocolate derretido, pues podéis ir a cualquier crema de cacao de las tantas que encontramos en el mercado. O yo un poquito de crema de cacao o una mousse de chocolate y le ponemos dentro. Yo aquí no busco que ese chocolate esté derretido. Cuando lo cocinemos, recién hecha la torrija, el chocolate sí estará derretido. Pero después cuando se enfría, ¿qué vamos a tener? Una torrija muy cremosa, muy suave, con sabor a chocolate. Y dentro, con grumitos de chocolate crujiente, clac, clac, clac. Entonces buscamos la textura, que siempre en la torrija normalmente nunca son crujientes. No, no suelen ser crujientes, crujientes. Pues así sí vamos a tener ese toquecito de esas pepitas crujientes de chocolate. Bueno, vamos a llevarnos esto marchando. Y la leche también, que me la voy a llevar para después. Pues lo primero, pan de torrija. El que más os guste, ¿eh? En esta época ya encontramos muchos panes de torrija. Y si queréis hacer torrijas tradicionales, todo hay que decirlo, ya sabéis que tenéis el blog de cómetelo. En el blog de cómetelo, en cualquier buscador de vuestro ordenador, ponéis cómetelo o blog cómetelo. Y lo primero que os sale es el blog del programa. Y ahí tenéis, bueno, una ventanita que podéis poner torrijas. Y os vienen un montón. Pero si queréis, vais más allá. Y hay uno de los apartaditos que viene aquí a la derecha del blog. Es Semana Santa. Y ahí, clic, le dais con el clic del ordenador y tenéis un montón de recetas de Semana Santa. Dulces, saladas, de todas, ¿eh? Mira, vamos a ir cortando. Las torrijas aproximadamente, ¿veis? Generosas, que sean gruesas. Porque después queremos rellenarlas. Vamos a ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, nueve, diez, once, doce. Y de aquí podemos sacar otra más. Venga, estos son los primeros, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir dentro de cada una, le vamos a hacer una rajita. Así, más o menos, para que la veáis. Después las voy a hacer a todas. De momento las voy a ir repartiendo. Las ponemos aquí. Ya después voy una por una, es mucho más cómodo. A ver, ¿cuántas caben? Son las que me quepan en las dos fuentes. Por eso voy cortando poco a poco. Son buenas torrijas. Además, después lo que va a ocurrir es que van a esponjarse un poquito. A ver qué tal. Esto fuera. Aquí, aquí. Señoras torrijas, ¿eh? Madre mía, qué rica. Vamos poniendo. A ver, yo creo que una fuente más vamos a utilizar. Sí, pondremos una fuente más. Son nueve por fuente. Venga, voy a cortar nueve más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahí lo tenemos. Sí, una más. Venga, perfecto. Y ponemos esta aquí. Bueno, pues ya tenemos lo que sería el procedimiento normal a la hora de hacer torrijas. Incluso, ya sabéis que los que hacéis muchas torrijas, recomendable incluso cortar así el pan la noche antes para que se airee, para que un poco se ponga más seco y se ponga más durito el pan. Y cuando lo bañemos, pues no sufra tanto, no se deshaga. Pero en este caso, venga, ponemos todas las torrijas juntitas que nos han salido de estas dos rebanadas. Y ahora, yo voy a ir poniendo, ahora la vamos a ir rellenando, pero voy a ir poniendo ya la leche a calentar para hacer esa crema de chocolate con la que vamos a bañar las torrijas. Unos tres vasos de leche aproximadamente nos van a valer. Vamos a tener suficiente. Entonces, cogemos, mira, en una sartén mismo, la ponemos aquí, echamos tres vasos. Si cuando estáis rellenando veis que os vaya a quedar corto, no pasa nada, echáis un poquito más de leche y listo, que no pasa nada. Que es simplemente una crema de cacao con leche, que no hay que complicarse. Hacemos así, le doy temperatura, le voy a poner, para que tenga sabor. Un par de ramas de canela, le vamos a poner, para que tenga sabor, un poco de cáscara de limón a la leche. Hacemos así, un poquito. Aquí. Aquí. Y aquí, más o menos de medio limón, aproximadamente. Echamos. Y eso vamos a dejar que se vaya calentando, por eso quería ponerlo. Y mientras eso se va calentando, nosotros nos ponemos ya así a rellenar las torrijas. Mira, os comentaba, vamos a coger esta cualquiera, vamos a hacerlo con todas. Abro, como si fuera una especie de libro. Y una vez que tengo el libro, vamos a rellenar. Me voy a rellenar con este que tengo, que está más enterito. Si yo trato de rellenar con la onza, que es lo que os decía, es que no se cierra, no os preocupéis, porque cuando le echemos la leche por encima, el pan cede. Pero yo no quiero que nos encontremos dentro de una onza, lo que quiero es que haya como pepitas, como decía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogeis en casa tranquilamente el chocolate y lo troceáis con el cuchillo. Y le vais dando así unos trocitos de chocolate. De esa forma hacemos nosotros nuestras propias pepitas o semillitas de chocolate. También hay tiendas que te lo venden hecho, pero no todo el mundo tiene acceso a esa tienda. Bueno, pues mira, cogeis, vais troceando el chocolate así un poquito y ahora sí, cuando lo tenéis así un pelín troceado, podéis tranquilamente. Abrís el pan, cogeis unas virutitas de chocolate como esta y las mezcláis así, las ponemos y cerramos. Y lo pongo, insisto, no pruebe cuando le echéis por encima, al final el pan cae. Vamos abriendo y no tiene misterio, voy abriendo, voy poniendo chocolatito dentro. En este momento, imaginaros que alguien en casa dice, oye, ¿y si en vez de chocolate le pongo el chocolate negro, le pongo el chocolate con leche? ¿Con leche? ¿Y si en vez de chocolate con leche le pongo el chocolate blanco? ¿Chocolate blanco? Echarle lo que más os guste dentro. Estamos haciendo unas torrijas rellenas con el sabor, que para eso la estamos haciendo nosotros, el que más os guste. Y vamos rellenando, voy a ir controlando. Nada más que empiece a hervir, lo aparto y le añado el chocolate que tengo aquí ya troceadito en onzas. Y eso será. A ver, este que ya habíamos abierto. Además esto, si veis, nosotros podemos abrir en casa las torrijas, el pan y nos pueden ayudar, pues los más pequeños nos pueden ayudar también. Al estar como en granitos, el chocolate, era lo que os comentaba, una vez que se enfríe, vamos a tener la suerte de las sorpresas crujientes dentro de la torrija. Nos encontramos ese clac al morder ese crujientito. La leche está empezando casi a hervir. Este es el que habíamos abierto al principio. Ya está sonando eso bien. Aquí. Y vamos poniendo. Por eso, al rellenarlas era necesario, os comentaba antes, el que fueran un poquito más gruesas de la cuenta. Si no, al final, en cuanto la abrí un poquito, se le saldría todo. Venga, ya tenemos casi la leche. Me voy a preparar. Me traigo aquí el chocolate. Una varilla para ir mezclando. Esta leche está calentita, calentita. Pues cuando ya tenéis la leche, que veis que está, se ve un lumito ya, que esto está bastante caliente. Vamos a coger. Podéis esperar a que empiece a hervir. Empezamos a ver las primeras gotas del bor. Pues una vez que empecéis a ver estas primeras gotas del bor, que es ya que la leche, ahí se va viendo ya. Si se aprecia bien, se ve, ¿no? Mira, aquí ya está. Pues una vez que empieza a hervir, apago fuego y añadimos el chocolate. Entre 150 y 200 gramos. Esto mezclo, no tiene más misterio. ¿Qué voy a obtener? Una leche con chocolate. Fijaros que no estoy haciendo una leche con cacao en polvo, no, no. Una leche con chocolate, para que tenga todo el sabor del chocolate potenciado con la canela en rama y con nuestra querida cascarita o media cáscara de limón. Voy moviendo, voy moviendo. Y esto ahora mismo no se lo podría echar por encima las torrijas. Está tan caliente que si se lo echo lo que ocurre es que la torrijas se deshace. Se vuelve tan tierna que se acaba deshaciendo. Entonces lo que vamos a hacer es mezclamos, mezclamos y cuando esté todo bien integrado dejaremos que repose. Y una vez que haya perdido el calor, que se haya puesto incluso si queréis lo podéis ya guardar en la nevera y una vez que lo tengamos a una temperatura que no destroce el pan, en ese momento podemos ir bañando nuestras torrijas. Así que breve repaso, rápido repaso. Me quedo moviendo el chocolate hasta que esté bien integrado y nos ponemos a bañar torrijas. Cortar el pan de torrijas en rebanadas gruesas. Hacer un pequeño corte en uno de los extremos del pan a modo de libro e introducir onzas de chocolate troceadas en el interior. Extender todos los panes rellenos en unas fuentes. Para bañar las torrijas, calentar la leche al fuego con dos ramas de canela y la cáscara de medio limón. Cuando comience a hervir, apagar el fuego. Agregar 200 gramos de chocolate, mezclar bien hasta que se derrita y dejar que pierda temperatura. Continuamos en la localidad de Berja, en la provincia de Almería, donde estamos visitando una joven empresa que utiliza las mejores materias primas para elaborar variedades de chocolate ecológico. Queremos que nos enseñen algunos secretos de su preparación. Mezclamos los distintos orígenes de cacao con un poquito de azúcar, un poquito de manteca de cacao, un tanto por ciento de aceite de oliva virgen extra, lo mezclamos en nuestras máquinas, directamente lo fundimos a 50 grados, lo bajamos a temperatura de 26-28 y lo volvemos a templar a 32 grados. Y después le añadimos frutos secos, lo que queramos añadir al producto. Así, podemos encontrar chocolates con distintos contenidos de cacao y un extenso abanico de ingredientes como el aceite de oliva virgen extra, consiguiendo unas texturas y sabores únicos. Disponemos de 50 variedades de chocolate, entre negros, blancos con leche, cremas de untar y ahora para la Semana Santa, un azareno de chocolate. Chocolates y cremas untables de cacao 100% artesanos, con ingredientes 100% naturales. Esta es nuestra dulce propuesta de hoy desde la provincia de Almería. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, nosotros estamos también, digamos que lanzando una dulce propuesta. Tenemos la leche que hemos movido y hemos dejado importante que se enfríe, es importante, y vamos, bueno, o al menos que se atempere, que no esté caliente caliente. Y vamos con esta leche con chocolate, bañando ese pan de torrilla que hemos rellenado. Sin miedo, no importa que caiga en la base, porque el pan, tanto por el lado de abajo también, sigue empapando. Vamos echando. Yo lo que suelo hacer es empapo, un poquito, y ahora le doy la vuelta a cada uno. Uno por uno le damos la vuelta, a ver qué tal. Y lo voy a dejar reposando al frío, ¿veis? Que se vaya empapando bien. Ahora le echaré un poquito más por aquí encima, y listo. Y lo metemos al frío, para que el pan vaya cediendo, se vaya empapando, con el chocolate ese que le hemos puesto en el interior. Torrilla es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Que nos gustan las clásicas, como he dicho, oye, directamente hacemos las clásicas. O sea, para eso estamos aquí, para disfrutar de la cocina, la de siempre, y también para ir probando cosas nuevas. Bañamos y vamos al frío y nos vamos a poner ya con la nata. La nata no es más que una guarnición que le vamos a poner a estas torrijas. Aquí está. Venga. Pues esto por aquí. Me llevo a la nevera. Estas dos fuentecitas. Madre mía. Aquí van a ser unas pocas torrijas. Abro aquí y me traigo las últimas. Siempre al frío. Las voy a guardar un momentito y ya aprovecho que estamos aquí del congelador. Me llevo la nata y el cuenco de la nata, importantísimo, para que la nata monte bien. Fijaros, en un cuenco frío, rapidísimo a montar. Vamos a verter la nata, una nata casera que vamos a montar. Ya veréis, en lugar de la típica nata de bote que ya sabéis, que se echa, pues veréis que bien y que rica os queda una nata montada. A ver. Ah, que lo tengo en el otro lado. Espérate. En el otro cajón. Aquí lo tengo yo siempre. Vamos a coger. Lo primero, si monto la nata preciosa, me va a quedar espectacular, pero va a tender a bajarse. Es decir, se va a ir bajando, va a perder cuerpo. ¿Qué hacemos para que no se baje? Queso crema. Le vamos a poner queso crema y ya con eso vamos a conseguir que la nata vaya aguantando. Venga, voy a quitar esto, que no me moleste. Ahí. Le voy a dar poquita intensidad al principio. Atentos. ¿Te he dicho poquita intensidad, Mador? Pues anda que le he dado poquito. Ay, Dios mío. Estas cosas pasan. Atención. Estos pasan en todas las casas del señor. Venga. Ante la duda, atención, ¿eh? Truco. Mirad. Truco que se hace en los restaurantes cuando pasa esto. Hacéis así. Y hacemos así. Y esto fuera. Y esto fuera. ¿Ha osado a mancharme a mí la nata? ¿Ha osado a mancharme? Pues venga. Y ahora hacemos así. Bueno, aquí. Y vamos montando. A remedio soluciones. O a problemas mejor soluciones, no que a remedio. Se le va dando hasta que se ponga un poquito espesa. En el momento que espese, ya no nos va a salpicar tanto. No, me va a impactar hasta el brazo y todo. ¡Qué barbaridad! Y en el momento que empiece a dejar huella, que lo vas a notar, es que cuando va pasando la batidora por alguno de los lados, va dejando ya el surco del camino. A ver, vamos poniendo ya, mira, ya podemos, ¿veis? Ya se puede. Vamos a rebañar bien las paredes. Ya sin miedo, aquí no hay problema ya. ¡Ole! Y eso fue. Seguimos. Seguimos, seguimos. La verdad que la nata montada a mí, por ejemplo, yo confieso, las de bote, no digo que estén malas, por supuesto, no están malas para nada, pero una casera, ¿por qué? Porque le podemos poner sabor, si queremos le podemos poner un poquito de vainilla, podemos jugar un poquito de hierbabuena picada, definitiva darle nuestro toque. Empezáis a ver cómo, mirad, va dejando o empieza casi a dejar huella. Cuando voy pasando la batidora, ya se va viendo como los dibujos que va dejando la batidora en la nata. Hacemos así y ya empieza poquito a poco a ir dejando huellas, por lo tanto estamos a puntito de añadirle ya, mirad, ¿veis? Ahí ya tenemos ya, va dejando huellita. Cuando pasa la batidora, pues estamos a punto de echarle el azúcar y vamos echando el azúcar. El grado de montado de la nata, el que más os gusta, hay quien le gusta que esté muy, muy montada y hay quien le gusta que la nata esté cremosa. Hay libertad, simplemente montáis más o montáis menos. Una vez que esté en el punto deseado, paramos, cubrimos y al frío. Mirad, ya aquí ya tenemos nata, ya empezaría a estar nata montada. Aquí está suave. Le vamos a dar un poquito más. Con cuidado siempre porque si os pasáis se corta y empezamos a hacer mantequilla y no es lo que queremos. Aquí la tenemos ya, ¿veis? Nata totalmente casera. Aquí está montada la nata. Pues esta nata tal cual está. Ahora, paro, cubro con plástico, guardo al frío y nos ponemos a freír torrijas en unos segundos en este maravilloso programa que se llama Cometelo. Aquí os espero. Venga que nos ponemos al día. Vamos a recapitular. Estoy batiendo el huevo y diréis, ¿pero batiendo el huevo con la batidora? Así con la batidora, porque al batirlo con la batidora evitamos no que levanten, no va a levantar espuma, no, no. Pero levantan menos espuma las torrijas al hacerse en el aceite. Entonces batimos el huevo con la batidora. Así se queda perfectamente batido. Esto es truco de toda la vida, eso es de toda la vida, ¿eh? Ahí. Listo. Y una vez que tenemos batido el aceite, lo tengo al fuego, recordáis que habíamos usado media cáscara o piel de limón para la leche de chocolate, pues la otra media la pongo en el aceite, en la sartén. Y es un poco el testigo que me va diciendo cuándo el aceite está calentito. La torrija aquí empapada, cogemos azúcar, canela molida y mezclamos. Y esto también, estas torrijas no son unas torrijas de miel, son unas torrijas que vamos después, digamos, a embadurnar, a pasar, a rebozar por esta mezcla de canela molida y de azúcar. Aquí. Que esto huele, madre mía, que bien huele esto, ¿no? Pues venga, lo ponemos por aquí. Y al ataque. Nada más que esto lo tengamos, ¿veis cómo ya está empezando el limón a decirme que el aceite está poniéndose calentito? Pues es el momento de ir preparando ya las torrijas. Haremos una primero de prueba. Bien empapadita, mira, 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 está tierna, tierna, tierna. De hecho, porque está fría, si estuviera ahora mismo calentita, corremos el peligro de que se nos parta. Pues con mucho cuidado introducimos la torrija en el huevo. No le he puesto nada de azúcar. Vamos a hacer una prueba con la primera. No le he puesto, como decía, nada de azúcar porque después la vamos a embadurnar en esa mezcla de canela y azúcar. A ver qué tal. Se nos tiene que quedar cerradita. Vamos a ver, hacemos la prueba. Y una vez que tengamos la primera, ya nos ponemos manos a la hora con el resto. Vamos a ver. El aceitito bien. Ahora mismo el chocolate puede que se derrite un poco. El chocolate que tiene dentro no pasa nada porque después, como decía, la tomamos fría. Yo creo que si está bien temperatura, iba a decir, ¿igual le falta? No, no, va a estar bien. Voy a coger mejor esto. Me va a resultar más cómodo. A ver qué tal. ¡Uy, cómo huele! ¡Madre mía, cómo huele! Por favor. Por favor, aquí el problema no vaya a querer que se os queman. Porque parece que están oscuras, pero es porque son de chocolate. Hay que tener cuidado con eso. Mira, 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 mira. Le voy a dar la vuelta para que veáis por el otro lado qué pinta va cogiendo. Mira qué torrejita. De chocolate esponjoso. Cuando le dais el bocado, todo el chocolate, esa leche de chocolate. ¡Buah! ¡Madre! Esto, el problema, esto no llega a la mesa. Esto pone y hace, esto no llega a la mesa. Esto, es una locura. A ver, esto va bien. Bueno, voy a hacer esta primero y después me pongo a hacer más. Quiero hacer esta para que veáis entero el proceso. En cuanto esté un poquito bien frita, veis, no hace falta que esté flotando un aceite. Yo, de hecho, pongo el aceite más o menos hasta la mitad y le doy la vuelta. Lo importante, estáis viéndolo todo en casa. Está rellena de chocolate. Le hemos hecho la grieta, la rajita, pero no se abre. Se mantiene totalmente cerrada. Lo cual es, pues, normal. Es que el huevo al final hace de pegamento y el pan, como decía, cede y hace que por su propio peso se vaya pegando. Pues una vez que lo tenemos aquí, hemos frito la torrijita ya. La podéis freír más o menos, a gusto. Apartamos. Yo la parto sobre papel y directamente del papel le quito este primer aceitillo. ¿Y qué hacemos? A la mezcla. Echamos azuquita, canela y torrija de chocolate rellena. Tela marinera. Y después, si queréis, antes servirle un poquito de azúcar glas y ya apoteósico. Voy a retirar las cascaritas de limón, que ya están bastante hechas. Pues, querida familia, ya habéis visto el procedimiento. Esto lo multiplicamos por unas veintitantas que hemos hecho. Me quedo friendo torrijas, que tampoco es mala cosa. Son recuerdos de mi infancia, recuerdos de mi abuela. Pues me voy a quedar haciendo torrijitas. Último repaso y os presento el plato. No solo la fuente terminada con esta torrija, sino también con la nata montada que tenemos en la nevera bien fría. Así que, último repaso y a emplatarse ha dicho. Dulces, tartas, pasteles, bizcochos, toda la cocina dulce de Andalucía. En este libro, los postres de Cometro, que no lo tenéis, no pasa nada. Lo podéis encontrar en librerías, en centros comerciales, también en el teléfono que aparece en pantalla, o bien a través de la tienda de Canal Sur, canalsur.es. En definitiva, toda la gastronomía dulce de Andalucía la tenéis en este libro. Empapar los panes con la leche de chocolate y dejarlos al frío. Por otro lado, montar la nata con el queso crema en un cuenco que hemos tenido enfriando en el congelador. Cuando empiece a dejar huella y espesar, añadir el azúcar y terminar de batir hasta que esté perfectamente montada. Terminar las torrijas pasándolas por huevo batido y friéndolas en aceite de oliva virgen extra, aromatizado con el resto de la cáscara del limón. Dorarlas por ambas caras, escurrirlas y empaparlas en una mezcla de azúcar y un poco de canela molida. ¡Madre mía! Aquí estamos ya. Bandejón de torrijas de chocolate. Fijaros todas las que han salido, las que hemos hecho. He puesto aquí dos individuales porque vamos a presentar la nata al lado, pero lo que nos pide el cuerpo es, mira, 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 nata totalmente casera, montada. ¿Veis? Aguanta el cuerpo gracias al queso crema que le hemos puesto. ¡Qué barbaridad! Ponemos ahí un poquito de nata con las torrijas. Ahora le pondríamos una, o vamos, le vamos a poner un poquito de hierbabuena. Y así tenemos ya, tan, 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 torrijas de chocolate, rellenas de chocolate con una nata totalmente casera. Pero claro, yo creo que el cuerpo nos está pidiendo, oye, ¿cómo están por dentro? Vea, pues cogemos una cualquiera de ellas y vamos a cortar con un cuchillito, le damos así unos cortes. Mira, 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 mira. El chocolate se derrite, se extiende y tenemos, vamos, esto encima con un poquito de nata ya. Esto, vamos, vamos, esto es para chillarle, esto es para chillarle. Bueno, familia, que podemos hacer torrías diferentes, que viene una época maravillosa en la que podemos disfrutar de los buenos dulces de nuestra tierra. Recordad, uy, en el blog del programa tenéis también gañotes. Hemos hecho un montón de recetas típicas de Semana Santa. Blog de Cómetelo, recetas tanto dulces como saladas. Por nosotros, esto ha sido todo hoy. Nos vemos el próximo día. Gracias por estar ahí. Que seáis muy felices, cuanto más mejor. ¡Mam! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!